Bueno, ahora vamos a dar tips naturales para que ustedes siempre luzcan más bellas. En este caso es para lucir axilas sin sudor. Sabemos que muchas mujeres, incluso hombres también, sufren diariamente porque sudan. Entonces, obviamente la ropa se va a manchar, es algo desagradable para estar con mucha gente. Entonces, les tengo tips sencillos para solucionarlo. El primero, hay que ponerse desodorante y luego un poco de talco. Esa sequedad que da el talco, pues va a evitar que se genere ese mapa normalmente en las camisas. Pero también hay otro tip importante y es el limón. Ustedes simplemente parten un limón, se aplican el limón durante 20 minutos, después lo retiran con abundante agua y ojo que no vayan a estar expuestos al sol porque se puede manchar. Y después de este procedimiento, aplican normalmente el desodorante. Otro tip importante es usar bicarbonato. Después de bañarse, pueden utilizar un poco de bicarbonato y así de sencillo, pues se evita el exceso de sudoración. Y por último, cuando está uno en esas urgencias que a veces está en la calle, tiene de pronto un poco de mal olor, está sudando mucho y ha tenido que caminar durante varias cuadras, pues nada. Entra ese un baño público, se limpia un poco con una toalla de papel y se aplica ese gel antibacterial que incluso muchas mujeres y hombres llevamos en el bolso porque se ha vuelto como ese salvavidas para el día a día en las axilas. Eso le va a ayudar con el mal olor y con el exceso de sudoración durante ese momento. Así que aplicar estos tips y a no sufrir por esas axilas sudorosas.